El cine ha sido el eje alrededor del cual han girado la literatura, la música y el cómic, formando una gran figura en el mundo del arte y la cultura. Exposiciones como la dedicada a George Méliès con el patrocinio de la Fundación La Caixa, otra dedicada a la saga de Indiana Jones, presentaciones de libros, el estreno de la película The Predator y sobre todo proyecciones de películas en la sección oficial y de concurso con contenidos de aventuras, fantástico y de terror. Han conformado todo esto un programa muy amplio de actividades. Un esfuerzo que se ha visto compensado con la presencia de importantes profesionales, como el actor Pepo Nieto, los dibujantes Carlos Pacheco y Arthur Depeng, el director Carlos Gil, los actores de la serie de televisión Allí Abajo y su director Javier Quintas, el polifacético Pablo Carbonell, entre otros. Desde la Asociación Unicornio se concluye con satisfacción este ciclo, antes de celebrar en la próxima edición el 20 aniversario del certamen, cuyo cartel está ya confeccionado mediante un collage de imágenes que han formado parte de la trayectoria del Festival de Cine Fantástico.